ya tu chave mi gente linda de dimas bendiciones ante todo para todas esas personas que ven mi vídeo reacciones muchos besos muchos abrazos de parte mía y perdonen porque quizás a veces no puedo responder todos los comentarios pero los llevo mi gente si usted ven que yo le dejo un corazón eso significa que lo llevo en el corazón mío ya tu chave porque son tanto comentario que alguna vez no puedo todito responder ya tú sabes de antemano te pido por favor que te suscribas a mi canal activa la campanita de notificaciones y dejes un buen me gusta para que youtube siga recomendando mis vídeos si por ahí tú quieres ver regalarme un anuncio que te salga genial este mi gente seguimos con la reacción del vídeo de kinetic boys así que ya tu chave este concierto está durísimo lo voy a estar haciendo por parte porque es muy largo recuerden también que voy a estar haciendo después de este otra reacción de otro concierto de dimas voy a hacer el de nueva york y otros más así que ya tú sabes sin más preámbulo vamos allá mi gente guau qué escenario mi gente cuántas personas yo 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 sé que es un hombre que yo le he dicho varias veces pero cuántas personas eso parecen que son muchas hormigas que hay ahí déjenme ver si la calidad perdonan está bien está bien un espectáculo mi gente y dimas me imagino que está cambiándose la ropa poniéndose chulín para allá tú chaves salí a romper y 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 o sea que duro de verdad el que dijo oye vamos a meterlo como en esta bola así que parece como que si él bajara de la luna por decirlo de una manera yo siempre digo lo que era pero que chulo se ve de verdad que chulo muy muy duro mi gente y 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 se dan cuenta lo que yo dije hace rato de del escenario que cuando le ponen fuego cuando le ponen los bailarines cuando le ponen todo eso el artista brilla porque que a pesar de la voz que tiene esos implementos lo hacen ver espectacular tú 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 te quedas así y más en vivo porque yo he ido a mucho concierto en vivo y es otra cosa mi gente cuando tuve un artista en vivo y le ponen un artista en vivo y le ponen todo esos elementos eso es espectacular yo me imagino ese show de dimas en vivo lo grande que debe de ser o lo grandioso que debe de ser y 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 Rob, me gusta, o sea, no es que yo digo, wow, que aburrido, no, me gusta el concierto, me encanta, me gusta muchísimo este concierto. Seguimos, ya tu chave. Perdonen que pare, señores, alguna vez yo me molesto con la tecnología, por ejemplo, con YouTube, tantos años de avance y no pueden agregar el español a un video como este. No entiendo por qué no lo hace automáticamente YouTube, porque yo lo busco en setting. Haniki, Haniki, Haniki. Haniki, Haniki. Wow. Miren el chamaquito, el chamaquito parece, parece hijo de él. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Qué lindo! ¡Guau! ¡Duro! Yo me imagino que ese chico ya se volvió famoso, ese chamaquito, el niñito, en ese país, porque cantó bien. El niñito cantó súper bien. Señor, he cogido un calambre en el pie, durísimo. Y eso es por estar sentado haciendo reacciones. Yo te... Bueno, seguimos. ¡Gracias! 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 Ansat, katken armonam se... ¡Altelta se pone! Bueno mi gente Vamos a dejarlo por aquí Ustedes saben que este video es ultra mega largo Personas que me dijeron Pero déjalo un poquito más Esta vez creo que hice fueron tres canciones Y hasta calambre me dio mi gente Ustedes porque no saben pero yo aguanté así Ay Dios mío Calambre está sentado Mi gente Opinar algo rápido sobre esta parte Es sorprendente como Dimas puede estar allá arriba Y bajar luego tan suave a cantar Hay artistas perdón Que si sube mucho la voz Cuando intentan bajar Tiran hasta gallo Porque no sé si la voz se decontrola o qué Pero no todos los artistas pueden hacer eso Como retener esa voz así De tú estás allá arriba Y luego bajar y cantar tan suave y tan delicado Eso nada más lo puede hacer Dimas Otra cosa que viendo los señores Sentí así lo sentí yo Y es que definitivamente yo creo ya Que él se volvió ya un Se volvió ya una persona tipo Michael Saben ya él es como un Michael Ya yo lo veo así ya Saben creo que él va a dar mucho De qué hablar Mucho Ya ustedes saben O sea él va a estar en la boca De muchas por muchos países Bueno mi gente Esta fue mi video reacción Esta es la tercera parte Seguiré haciendo el concierto completo Y otros más Recuerda por favor apoyarme Dando un me gusta Dejando un lindo comentario Tu opinión Tu opinión que todo el mundo Vamos a respetar Cualquier cosa que tú escribas Menos lisura Ni nada de eso Suscríbete que es muy importante para mí Y nada mi gente Activa la campanita de notificaciones Esto es Dash & Echo Show Y nada de eso